Se van a adquirir por la ciudad 10.000 dosis, con un presupuesto de 33.650 euros. Es un acuerdo marco que suscribe a la ciudad en el año 2011. Ha sido muy satisfactorio, porque ha supuesto, tanto por un lado para todas las autonomías que suscriben este acuerdo, un ahorro importante, puesto que el acuerdo marco se hace a nivel nacional. Y desde el año 2011 el ahorro que se ha realizado en la compra y adquisición de estas vacunas supone un 30%.